S.M.I. Un momento. La luna. Sueño contigo, todas las noches. Y de día te espero con toda mi alma. Viviendo solo. Para el momento. S.M.I. 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 Así espero el momento De nuestro encuentro Si llegaste por fin Lo que tanto deseo Y algún día te veo Mi soledad Acabará Y mi vida Comenzará Y mi vida